Música Amigos en todo el Ecuador, bienvenidos a Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Los saluda Karina Galvez. Hoy vamos a estar hablando sobre el Musikschule, suena alemán y efectivamente eso es que es. Están con nosotros Luis Lloidis Escobar, ella es directora de coros y pianista. Luis Betancourt, él es guitarrista clásico y nos van a contar qué es el Musikschule, qué es lo que está haciendo para la comunidad cultural en Guayaquil y por ende en Ecuador entero. Luis Lloidis, gracias Luis, gracias. Qué honor tenerlo aquí, qué bonito. Bueno, cuéntenme un ratito, a ver, Musikschule, se ve una palabra, pero como en todo en alemán es que son dos palabras juntas. Sí. ¿Qué es Musikschule? La escuela de música, que la sede es en el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil, Seibos. Y bueno, ya es nuestro tercer año. Tercer año, fundado en mayo del 2017. O sea, tenemos 2017, 2018, 2019. Vamos a empezar nuestro tercer año de actividades. Dime una cosa, ¿qué más enseñan en el Musikschule? La idea del Musikschule fue crear un espacio donde los chicos de la ciudad, los niños de la ciudad puedan acercarse y prepararse musicalmente en algunos aspectos. Empezamos desde los tres años de edad, tenemos un plan, un programa que se llama The Klein & Mozart, que es iniciación musical. O sea, los chiquitos Mozart, The Klein & Mozart. Los pequeños Mozart. Los pequeños Mozart. The Klein & Mozart es un programa que está orientado al desarrollo de las destrezas auditivas, el desarrollo del ritmo, se conoce un poquito de lectoescritura musical, y obviamente se escucha mucha música y se la canta. El objetivo es que el niño se prepare para desarrollar sus capacidades y después elija un instrumento. Entonces, después de The Klein & Mozart hay ofertas de guitarra clásica, guitarra eléctrica, guitarra jazz, hay piano, hay batería, canto. Y actualmente, desde el año pasado empezamos con la Escuela de las Cuerdas. Existe violín y viola. Pensamos que ahora en el 2019 podamos hacer algo de cello y con trabajo. Qué interesante. Wigloin, tú has estado a cargo de niños desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Qué tan importante es para el niño la formación musical? Karina, mientras más temprano, mejor. El niño desde pequeño se enamora de la música y puede desarrollar todas sus actitudes, todas sus capacidades. Y como dice mi colega Luis, en esta iniciación musical el niño descubre todo su talento, todas sus capacidades. Y como también recorren las aulas de los diferentes instrumentos, se enamoran de los instrumentos y llega un momento en que ellos dicen, yo quiero piano, yo quiero aprender guitarra, yo quiero cantar. Entonces, mientras más chiquitos, por eso empezamos desde los tres años, aparte que son una esponja y el oído se forma rapidísimo. Hay personas que pueden decir, bueno, pero es Musikschule del colegio alemán, ¿por qué estamos hablando únicamente del colegio alemán? Y es que el Musikschule en realidad no es solamente para los alumnos del colegio alemán. El Musikschule es una propuesta de la asociación Colegio Alemán Humboldt. Funciona independientemente en el sentido que nosotros tenemos independencia administrativa, pero nuestra sede está dentro del colegio, en el edificio de música. Y el Musikschule está abierto a la comunidad, o sea, no solamente es para nuestros estudiantes del colegio, porque nosotros también trabajamos en el colegio alemán, sino que también pueden ir niños, adolescentes o incluso adultos de cualquier parte de la ciudad. Son bienvenidos. Niños, adolescentes o adultos de cualquier parte de la ciudad. Y de hecho, me parece, Wiesloides, que he visto incluso presentaciones que de alguna manera ustedes se complementan con otras asociaciones y están envueltos también los padres de los alumnos. Sí, hacemos diferentes conciertos, hacemos diferentes actividades, colaboramos también. Los profesores del Musikschule colaboran también con el musical que sacamos, con la Navidad Latina que hicimos con la Orquesta Filarmónica Municipal de la Ciudad. Y siempre estamos haciendo proyectos, creando nuevos espacios, sobre todo para que estén involucrados tanto alumnos como padres de familia. Y esos padres, ¿tienen que tener ya un conocimiento de su fe o puede ser alguien que dice, bueno, yo más o menos tengo voz y quiero aprender y practicar con mi hijo? Estamos abiertos a todo tipo de nivel, aprendemos desde el cero hasta personas que ya han podido aprender algo y lo han tenido que dejar por diferentes motivos y lo retoman. Nosotros estamos abiertos y nuestros profesores están muy bien capacitados para trabajar con cualquier tipo de edad. Luis Lloydis, me parece que fue tal vez enero del 2019, que justamente estábamos haciendo alguna coordinación para alguna presentación de ustedes y estabas con alumnos, pero no sé, por Cuenca, por algún otro lado. ¿Hay también, digamos, manera de llevar a estos alumnos del Music School a otro lado a presentarse? Creo que vamos a tener alguien o una profesora, un alumno o algo aquí en este canal después de un ratito. Sí, aquí tenemos una profesora muy buena, a pesar de su juventud, tiene un talento increíble y su amor por la enseñanza con los niños es increíble. Ha hecho un coro de niños pequeñitos donde, como tú dices, nos hemos presentado con orquestas, con grupos de cuerdas. Y ese tipo de profesores es lo que tiene el colegio alemán. El colegio alemán fomenta la música, pero el Music School lo que hace es que trabaja individualmente con cada niño y con estos maestros lo que hacemos es que se enamoran los niños de la música. Ese es nuestro objetivo. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia desde Cuba hasta Ecuador siendo pianista. Bueno, acá llevo, tú sabes, muchos años. Ecuador es mi país prácticamente también. Y poquito a poco, a grandes pasos, creo que hemos avanzado. En la parte del piano, creo que tenemos en nuestra academia como tal, en nuestra escuela de música, la formación es muy bien desarrollar la técnica. La técnica es importante. Tú sabes que sin técnica no se logra nada. Y acá tenemos la idea de formar desde la parte técnica, el solfeo, el análisis musical del alumno, no solamente que el niño toque. Interesantísimo. Solfeo, análisis musical, de eso y mucho más vamos a estar conversando justamente cuando regresemos, luego de esta pausa, hablando sobre el Music School. Mientras tanto los invito a que sigan en nuestra sintonía a través de Canal 42 en UHF y Claro TV, Canal 74 en TV Cable. Ya regresamos. Gracias. 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 Estamos de regreso en nuestro análisis art y cultura conversando con Luis Loides Escobar. Ella es pianista y directora de coros y Luis Betancourt, él es guitarrista clásico y director del Music School. Justamente, estamos hablando del Music School. Luis, mencionaste que tienen guitarra, tienen piano y que hay algo más que han estado incluyendo, que es la sección de cuerdas. Sí. Y acá tenemos un ukulele, que después de un ratito vamos a tener a Andrea Betancourt. Betancourt. ¿Hay alguna conexión Luis Betancourt a Andrea Betancourt? Es mi sobrina. Tu sobrina. Ya, justamente tocando el ukulele. Andrea es profesora. Sí, actualmente. Hay muchísimas colaboraciones que ha hecho el Music School con otras organizaciones y eso me gustaría conversar porque he visto unas presentaciones maravillosas incluso en escuelas y qué sé yo. Pero regresemos un poquito a Luis Lloydis, a lo que es el solfeo y diferentes técnicas que necesitamos para aprender música. Primero que nada, ¿qué es el solfeo? Bueno, el solfeo es la manera de entender, es el lenguaje musical que el niño entiende para entender la música. La música es un lenguaje, entonces toda esa simbología es el solfeo, o sea, es la materia que le explica al niño cómo leer la música y cómo entenderla. O sea, que básicamente le estamos enseñando un lenguaje nuevo a un niño. Y es universal. Ya, o sea que cuando vemos la clave de sol, las negras, las redondas, las porcheas, los bemoles, eso es parte de la simbología de este alfabeto, básicamente, que nos permite solfear. Y tocar. Y tocar. Entonces, no importa qué idioma. No importa. Ah, mira, qué interesante. Porque lo importante entonces, Luis, es que si somos músicos y sabemos leer música, no importa que te manden a tocar a Corea, a la China, a Arabia. ¿Desde qué edad comienzan los niños a estudiar solfeo? Nosotros estamos iniciando desde los tres años. Desde los tres años. O sea, escasamente sabes leer el ABC, pero ya comienzas a más o menos a identificar lo que es una cochea. Bueno, está demostrado que la música se la ponen mucho más rápido que la lectura de escritura formal. Los niños, por naturaleza, nacen con algunos intervalos musicales que son naturales. Por ejemplo, tú dices, mami, en cualquier idioma que tú lo digas, con cualquier letra que tú la utilices, porque dependiendo del idioma, pues cambia la letra o cambia el fonema, pues siempre hay un intervalo que se llama tercera menor, el sol mi, que lo cantan todos de manera natural. El tercer... Se llama un intervalo de tercera menor. Tercera menor. Y dijiste... Mami. Mami. Ya, pero aparte dijiste algo de mi. Sí, en la nota sol es la nota superior y mi la nota más grave. O sea, estamos hablando que las rayitas y los espacios tienen nombres. Entonces tienes fa, la, do, mi, mi, sol, si, re, fa. Bien. Y eres músico. Eso es todo lo que aprendí en mi clase de surfe. Pero entonces tú dices que el niño sin querer sale ya con una nota musical. El niño nace con esa naturaleza. Nosotros exploramos algunas metodologías y las aplicamos. Entonces, por ejemplo, en iniciación musical, a través del método Dal Cross, se trabajan con estos sectores, con estos intervalos y luego se los enseña a leer. Se les hace natural. Entonces, por ejemplo, recién hace poco tiempo que se hizo un curso de Klein & Mozart, los niños ya estaban leyendo ocho notas. Y ocho notas musicalmente es decir muchísimo. Se pueden hacer muchísimas canciones y el niño no solamente que reconoce las notas, sino que las lee y también las utiliza y en algunos casos hasta crean melodías sencillas desde lo que han estudiado en clase. Componen. Y eso es importantísimo porque... Nosotros trabajamos con el lado derecho del cerebro, trabajamos con la creatividad. Básicamente, la educación formal, como su nombre lo indica, es hablar de esquemas, de programas de trabajo. Nosotros experimentamos más bien con ese lado creativo. A la vez que nosotros sí, en verdad, que enseñamos a escribir o buscar notas y todo, pues el niño tiene que trabajar con su parte interior, que le permite no solamente conocer esos esquemas, sino que utilizarlos con su propio albedrío. Y entonces, pues resulta que estamos desarrollando el talento de ellos de manera natural y jugando. Obviamente, el proceso de aprender este tipo de lenguaje es mucho más rápido. Y si buscamos una consecuencia, el niño que aprende a leer más rápido música o el niño que es rápido aprender a surfear, se le hace más fácil aprender su propia lengua, desarrollar mejor su propio idioma. Y el hecho de mejorar su ritmo también le ayuda, lo capacita en su ordenamiento lógico, con las matemáticas, con la memorización, con el hecho de hacer asociaciones. Entonces, dependiendo el ciclo evolutivo del niño, pues cada vez esto de aquí es mucho mejor su incidencia y su impacto en el niño. Por eso la música es tan importante. Importantísimo. Y es importantísimo cómo cada músico, cada instrumento musical, cada sonido es un aprender y es un conocer culturalmente. Les decía que esto acá es un ukulele, no es una guitarra chiquita, es un ukulele. Y ahora vamos a recibir acá justamente a Andrea de Tancur, quien nos va a compartir algo de lo lindo que puede sonar este instrumento. La vida me empezó a cambiar, la noche en que te conocí, tenía poco que perder y la cosa hacía así. Yo comí sus cenas rayas y mi pelo me dio a ser, pensé si todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. Yo sé qué andaba pensando, no sé qué andaba pensando. Vuelvo al cielo y voy pateando, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. No sé, no, 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 no. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé, me enamoré. No sé, no, 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 no. Un ojito, un ojito. Mira qué ojito bonito. Me quedo otro ratito. Contigo y otro día decimos que casamos por un par. Solamente enredadido. Porque enredadido. Más míticienses. No sé, no, no. No sé, no. No sé, no, no. Música Estamos de regreso en Mesa de Análisis, Arte y Cultura conversando sobre el Musique Schule y hace un rato estuvo con nosotros Andrea Betancourt tocando esta preciosura de cuatro cuerdas que se llama ukulele. Es interesantísimo y es chiquitito. Ahora, hablando de chiquitito, hay niños que también tocan, no sé, pues guitarras chiquitas porque tienes que hacerlas, que quepan en sus manos. Si la guitarra, al igual que los violines, tienen numeración, entonces hay guitarras que se llaman un cuarto, que son las más pequeñitas, un medio, tres cuartos y la guitarra grande, la normal, que se llama de cuatro cuartos. Y aún así dentro de las grandes también hay un poquito más de estiramiento, dependiendo del tamaño de la mano del niño que está estudiando en este caso. Es importantísimo. Conozco a alguien que tiene un niño autista y que cuando se metió a estudiar música, su vida cambió. De alguna manera el cerebro funciona, tal vez conectado matemáticamente con las notas musicales. Tengo entendido que el Monsuchule también tiene, digamos, enseñanza para niños con capacidades especiales. Sí, sí estamos abiertos, Karina, a recibir niños con capacidades especiales. En este caso, Luis descubrió un niño que supuestamente no se ajustaba a la clase grupal. Y bueno, empezamos a observarlo. Nuestra experiencia también ya siempre decimos, algo pasa, que pasa. Claro, porque han estado cerca de niños pedagógicamente tanto. Y Luis acá te va a contar la anécdota. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues yo hice un complemento dentro de mi carrera y también estudié psicología. Entonces, había un niño que tenía la necesidad de hacer su propia expresión musical. Lo que ocurre es que no se acoplaba a un grupo de trabajo. Y al no acoplarse, pues obviamente había dificultades con los otros niños. Y entonces, hice una cita con padres, hice una cita con el profesor. Y, pues bueno, pedimos un diagnóstico. Y el diagnóstico básicamente tenía que ver con un trastorno autista. Entonces, yo le sugerí al padre una metodología de trabajo, a la madre una metodología de trabajo que consistía, pues, obviamente, en trabajar solo con el niño y darle ciertas pautas de trabajo que le van a permitir concentrarse. Hace poco, en el mes de diciembre del 2018, hizo una presentación maravillosa. Su capacidad de concentración se incrementó notablemente. Su nivel de atención era tan interesante que incluso ya no solamente que trabajaba solito, sino que todos los niños lo apoyaban, lo aplaudían y lo admiraban. Porque a estos niños hay que descubrirle dónde están sus fortalezas y sobre ellas trabajarlas. Y si tienen algún tipo de dificultad, pues también trabajar sobre ellos y mejorar estos problemas. El asunto está que ahora he visto una familia feliz y un niño que se esté integrando desde la música con los niños de su edad. Y eso es importantísimo. La música, el arte en general, como una encaminar a poder sacar no solamente tu creatividad, sino que trabajar en cierta manera con tu espíritu. Lo que pasa es que un niño que hace música, en el momento que comienza a disfrutarla, se comienza a sentir bien consigo mismo. Y es una necesidad. Y en el momento en que se comienza a sentir bien consigo mismo, pues él se quiere un poco más y la gente lo percibe. Y consiguen admiración, consiguen acercamiento. Las barreras que a veces se imponen sin querer, estas barreras sociales que tienen que ver con la timidez, o el hecho de sentirse rechazados o desclasados por su economía, pues la música te las derriba toditas. Y entonces el acercamiento que te permite con la gente es fantástico. Muchos niños que les costaba hablar en público, que les cuesta socializar. O tener amigos. O tener amigos. Se suben a un escenario y muertos de la risa salen. Cuando terminan su presentación, llegan al público y la gente los busca. Ellos se sienten bien, elevan su nivel de seguridad y su autoestima, por ende. Entonces la música es una buena medicina para casi todos los problemas humanos que tenemos dentro de lo que tiene que ver con la parte social. Y dentro de la parte histórica, también el mismo nombre del Humboldt implica una responsabilidad histórica, una responsabilidad social. El año pasado, hace poco, fue un hito histórico de la venida de Humboldt. Nosotros en el Colegio Alemán en el año 2019 vamos a celebrar los 250 años del natalicio de Humboldt. En el mes de septiembre de 2019 es justamente cuando se va a celebrar esto. Y pues bueno, desde el 2018 se empezó unos eventos que se llaman Humboldt Strong, académicos, artísticos, pedagógicos, científicos, donde se celebra todo el legado que Humboldt dejó. Y entonces dentro de ello, pues obviamente vamos a hacer muchas celebraciones de tipo musical, cultural, y vamos a rescatar también nuestra idiosincrasia porque él lo que más hizo fue valorar nuestra cultura ecuatoriana que era totalmente diferente a la europea. Claro, y de hecho paseó por muchos lugares de Ecuador que muchos ecuatorianos no hemos visitado todavía. Pero siempre pues hay la posibilidad de ir y conocer Ecuador y conocer lo que hacen organizaciones como el Colegio Alemán Humboldt a través de su Musikschule. Así es. Así es. Gracias. 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 Gracias.